Se equivoca, el punto es para Verdic, sin embargo, Carlos Bernardes... Pues ha tocado justo en la línea. Mira, mira, ahora rectifica Bernardes. Ahora rectifica Bernardes. Rafa tiene razón, porque Bernardes dijo mala, entonces aquí... El revisor del ATP... Bueno, 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 está moscadísimo Rafa y se para, se planta, no quiere seguir, dice... Está moscadísimo. Me estáis diciendo una barbaridad, Carlos. Pues estáis diciendo una locura. Carlos, mi bol ha ido dentro.